Cierra por su cara Puedes fingirme tu cuerpo al hacer el amor Puedes fingirme tus labios si un beso te doy Puedes fingirme tus manos cuando acaricias mi piel Puedes fingirme tus gestos, tu risa y tu voz Puedes fingir que me amas con el corazón Puedes fingirme en la cama que soy el mejor Puedes mentirme mil veces y si tu quieres mil más Pero tus ojos me dicen toda la verdad Que todo acabó, que ya te perdí Que no hay en tu pecho una huella de mil Que todo acabó, que no hay más que hablar Que así a tiempo me dejas de amar Me puedes decir con el corazón Puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor Me puedes gritar que soy el mejor Y el siento en tu vientre tu loca pasión Pero tu mirada ventana del alma No miente mi amor No miente mi amor Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Porque tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin record No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero, no, no quiero llorar No, no, no No, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor